Sí, era un partido complicado siempre, todos los años, por historia. Luis Casanova es un campo donde ya se ve como la afición apoya a su equipo cuando llega al Real Madrid. Y lógicamente para nosotros eran tres puntos muy muy importantes. 48.000 espectadores, lleno total, arbitraje de Pérez Lassa, que es debutante este año en la categoría y que tampoco lo hizo tan mal. Y estamos viendo ya las primeras oportunidades del partido para el conjunto valenciarista y la primera intervención, Santi. Sí, bueno, la verdad que Saíl lo ha chetado bastante bien, ¿no? Y bueno, pues la verdad tuve suerte de quedarme con el balón y por otras veces que no tengo esa suerte. El disparo fue de Saíl, que es un excelente futbolista y él lo volvió a demostrar. Y también estuvo muy bien su guizarreta, ¿eh? Tu compañero. Sí, estuvo francamente bien, sobre todo en la primera parte cuando tuvo más peligroso su portería y bueno, pues es normal, ¿no? Tiene una trayectoria avalada de muchos años. Golán Blaovic, remata desviado, alto, ese balón. Menos mal que no era Romario, ¿no? Sí, lo que estaba pensando yo. Y otra oportunidad para el Valencia con el Burrito y otra vez Blaovic. Cuando se desenganchaba el Burrito Ortega nadie salía a taparle. Tenéis ahí un problema en la primera parte, ¿no? Bueno, en la primera parte la verdad que estuvimos bastante peor que la segunda, ¿no? Bueno, luego la segunda pues nos centramos bastante bien y a pesar de que no marcábamos, pues la situación estaba bastante mejor controlada, ¿no? Aún así yo creo que hicimos un buen partido en el terreno defensivo y bueno, esto fundamenta que en alguna ocasión que tenemos siempre arriba con la calidad de nuestros jugadores, pues el resultado pues siempre lo aprovechamos mucho, ¿no? Al tener la portería cero. Ahí la velocidad de Roberto Carlos ha salvado otra internada del Burrito Ortega, aunque creo que habían picado fuera de juego. O hasta mano. Clávense, Dolph. En la oportunidad el disparo se va a la derecha de la portería de Andoni Zubizarreta. En realidad Ranieri en su debut propuso un partido duro con cinco defensas, dos hombres de contención como Villa del Solar, esperando más bien al Real Madrid. Sí, muy italiano, vamos. Roberto Carlos, este juega en tu equipo afortunadamente para ti, ¿no? Sí, la verdad que es una suerte. Francamente es una suerte, ¿no? Ya por los chutes que hace de las faltas que son magníficos, sino por las labores defensivas, ahora hemos visto sacarle un balón al Burrito Ortega, muy parecido a uno también que sacó el día del Rosenborg, y la verdad que tiene una velocidad y una predisposición tremenda. Venga, y Luz C.T., hay otra, ¿eh? Sí, bueno, tampoco era muy difícil ese remate. ¿Ah, no? Hombre, te quiero decir, el otro era mucho más complicado, el primero del partido. El balón del Burrito Ortega. Acaba perdiendo la pelota, aunque el recorte sobre Fernando Hierro... Pocas veces veremos a Hierro que se le vayan. Todas las cosas, creo que jugaba el partido medio enfermo, ¿no? Sí, había estado toda la noche del viernes con problemas de macales, y menos mal que es duro como una piedra y pudo aguantar todo el partido y de una forma brillante, como siempre. Y otra vez Roberto Carlos, en el disparo, y otra vez Zubizarreta, que para mí fue el mejor del Valencia. No jugaron, por cierto, Claudio López y Marcelinho Carioca, titulares. Al final, al final salieron. Sí, pero no titulares, yo creo que es interesante destacarlo también, ¿eh? Por cierto, no hemos comentado, quizá por obvio, el primer partido de Claudio Ranieri en el banquillo del Valencia. Y ahí estamos viendo la primera cartulina amarilla que vio Javi Navarro. Pero también la vio en esa jugada Peña Miatoic y Romario en la grada. Este es Cristian Panucci. Vio Panucci, el remate de Raúl, no puede llegar después de Avor Zucker, que reclama penalti por agarrón de Jukic. Ojo que Joaquín Ramos Marcos sí ve agarrón, aunque en realidad en las imágenes solo se intuye el final del contacto. No sé, Santi, si Zucker te dijo después del partido que era penalti de verdad esto. Hombre, pues la verdad que cuando ganas el partido, pues casi no se comenta la jugada, porque todo, el resultado tapa todo, ¿no? Pero efectivamente si hubiéramos, si hubiera sido una jugada decisiva o hubiéramos necesitado a lo mejor de ese gol, pues seguro que habríamos comentado algo. Esta sí, perdona, Santi, esta sí que fue decisiva, porque se queda el Valencia con 10. Ahí vemos la jugada a la derecha de la imagen. El agarrón es clarísimo de Javi Navarro. Javi Navarro a la calle y a partir de ese momento, aunque ya en la segunda parte habíais brillado mucho más, el Madrid es dueño, señor. Entra redondo. El partido se nos queda mucho más fácil que de la calle con 10 jugadores del Valencia. Y poco después, marca el Real Madrid el balón de Clarence Edorf, la pelota le va a caer a Raúl, un recorte, se lleva la pelota, el disparo, minuto 69-01. ¿Tú qué vas a decir de Raúl? Si es compañero y encima íntimo, amigo. Pero es que vaya gol, ¿eh? Yo lo único que digo es cuando le veo, desde la otra portería pues casi no aprecias dónde está situado y la situación que tiene hacer gol o no. Pero cuando le veo recortar en el área, yo casi que sí me froto las manos porque es muy difícil que la... Desde luego que muy cerquita debe de andar el gol, ¿no? Cuando la coge en el área, ¿no? Marcelinho Carioca sustituyó al Burrito Ortega en el conjunto de Claudio Ranieri. Y Marcelinho Carioca hizo algo de lo mejor del Valencia, desde luego, como eso. Darte un buen susto, Santi. Sí, porque la verdad que el balón me sorprendió, ¿no? Porque yo sabía que chutaba bastante bien con la derecha y ese chut con la izquierda, pues la verdad que no pensaba que también tenía... que iba a llevar esa potencia, ¿no? Y la verdad que la engancha fenomenal. Y bueno, pues los porteros tenemos que tener un poco de suerte también en los partidos, ¿no? Y poco después, el 0-2, la pared entre Miljatovic y Raúl. Acaba con el gol de Petya, Miljatovic. Minuto 79. ¿Y cómo os alegrasteis todos por él? Porque lo había prometido, se lo quería brindar a su hijo y ahí lo tenía, ¿no? Creo que lo acabe, ¿no? Porque ver todo el ambiente hostil que rodea a este jugador cuando jugamos en Valencia, pues no es un poco desagradable, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera comentar nada más que es porque es así de bueno, ¿no? Es un gran jugador y por eso se le echa de menos en Valencia y por eso se le sirve. Bueno, si fuera un jugador más o menos del montón, pues seguro que pasaría desapercibido, ¿no? Una última oportunidad para el Real Madrid en ese contraataque que acabó con el disparo de Raúl que se marchó a la izquierda de la portería de Andoni Zuizaneta. Final del partido, la victoria para el Real Madrid 0-2. El diario de las provincias ha titulado hoy Miljatovic puso la puntilla en Mestalla. Y el diario As encaje de bolillos. Y es verdad que cuando un público sirva especialmente a un jugador...